Estamos con Marga Cabrera, que es doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en la Universidad Politécnica de Valencia y es co-directora de Comunicados, un congreso dedicado a la comunicación en el tiempo en que vivimos, a la comunicación digital. Marga es además premio de excelencia docente por la Universidad Politécnica de Valencia y colaboradora habitual en telos. Nos ha escrito en un número anterior y también nos ha escrito en este telos 113, en esa modalidad expandida. Ya dijimos que este telos va mucho más allá del papel y hemos abierto en la página web ese espacio dedicado a repensar el mañana, unido además al tema central del telos 113, que es la sostenibilidad, modelos de sociedad con futuro. Marga claramente nos va a analizar el momento que estamos viviendo en la educación y sobre todo las expectativas de futuro que se nos abren. Marga, saludos. Mi primera cuestión sería todo un reto, me atrevo a adelantar. Marga, ¿es sostenible el modelo educativo que estábamos siguiendo hasta ahora, hasta antes del COVID-19? Hola, muy buenas. Pues como contábamos en el anterior artículo de telos, que fue de diciembre de 2019, si no recuerdo mal, sostenible era, pero necesitando que los profesores dieran un paso adelante hacia el mundo digital y de alguna manera fueran transformándose, no solamente ellos y su docencia, sino también las clases, etc. Analizábamos cómo algunos sí que habían dado el paso y otros muchos no. Lo que no esperábamos de ninguna manera en diciembre es que obligatoriamente todos los docentes de primaria, secundaria, universidad, formación profesional, tuvieran que mutar en cuestión de horas o en un fin de semana. Bueno, ese artículo de diciembre de 2019 lo titulabais, porque participabais varios autores, aunque eras tú quien coordinaba ese texto, lo titulabais Docentes, mutación o extinción. Y afirmabais que el docente está obligado a mutarse en un perfil tecnodigital en el que integre sus competencias tradicionales con las digitales. Ahora publicas un nuevo artículo en este Repensar el mañana, que titulas La formación se vuelve virtual. Es decir, que ya nos hemos mutado. Nos hemos visto obligados a mutar por esta pandemia. Y no solo algunos, todos. O sea, esto ha sido un... Todo el mundo se tiene que mutar. Además, no solamente los docentes, sino también los alumnos, los niños y las familias. Porque si pensamos en este momento en el que estamos, en los hogares de los que no se puede salir, están teletrabajando los adultos y los niños con teleeducación. En las mismas horas, con el equipo que dispongan las familias o los equipos, la conexión a internet hay que compartirla, incluso los espacios. Yo ahora mismo he pedido en mi casa a mis hijos y a mi marido que por favor me dejaran una habitación un rato porque... y así estamos todos, ¿no? Compartiendo espacios, conexión y equipos. Entonces, todo esto obliga a que la docencia haya tenido que mutar. Entonces, ¿se pueden extraer ya aprendizajes de esta adaptación al momento? Hombre, yo creo que sí. Y algunos muy buenos. Por ejemplo, se me ocurre pensar que la teoría no es necesaria quizás tener que darla de forma presencial. Si vamos a un modelo semipresencial, por ejemplo, para el curso que viene, pues quizás la teoría se podría grabar, se podrían buscar recursos que haya en internet, libros, lecciones, audios, etc. Y la práctica quizás sí sea más interesante hacerla en presencial. En el modelo digital también el profesor pasa de ser, que ya lo anunciábamos, simplemente ya no es el que da la lección magistral y los demás escuchan, sino que hace más de guía, de tutor, de acompañamiento, porque el trabajo se vuelve mucho más individual. Otro tema que está cambiando a velocidad de vértigo es la evaluación. Los exámenes, teniendo teléfonos al lado, toda la información que queramos, etc., ya no pueden ser como eran hasta ahora. Hay que mutar también el modelo de evaluación. Es decir, hay muchas cosas que están cambiando y muy rápido. También creo que es un momento precioso, lo decía en el artículo, para la creatividad, tanto de los docentes como de los alumnos, que están volviéndose muy creativos, también en la picaresca de los alumnos. Bueno, y muy flexibles, que también lo decías, nos hemos visto obligados a esta nueva forma de un día para otro. Sí, también la comunicación no tiene por qué ser síncrona al mismo tiempo, sino que a lo mejor tienes alumnos que no pueden conectarse por las razones que sean, entonces hay que pensar en ejercicios o en tareas que puedan hacerse cada uno cuando pueda realizarla. Lo mismo que los trabajos en equipo, pues no sé, si abres un documento en Google Doc compartido, cada uno trabaja sobre el documento cuando puede, no hace falta que sea todo a la vez. Y también se ha puesto de manifiesto, no sé cómo definirlo, la bidireccionalidad o la bivoluntariedad. No existe la enseñanza, el aprendizaje, sino una actitud de parte del docente y del alumno, una actitud formativa de aprendizaje por ambas partes. Sí, y en esta actitud estamos viendo profesores que están poniendo muchísimo de su parte, muchísimo, incluso llamando por teléfono a los alumnos que no se pueden conectar, otros que están intentando hacer lo mismo que hacían en la clase presencial, pero de forma virtual y a la mayoría así no les está funcionando. Y los alumnos lo mismo, el que quiere aprender más, pues puede exigir más al profesor y el que quiere cumplir el expediente, pues simplemente lo cumple y ya está. Aquí sí que es importante que los docentes tengamos claro qué es lo imprescindible que se tiene que llevar cada alumno en la materia. Y luego todo lo demás puede ser complementario, mejoras, como que ya el que quiera aprender más se puede tratar, pero que lo imprescindible le llegue a todos a la vez. Es un papel del profesor como guía, ¿no? Claro, es lo que decíamos, que al final los docentes se convierten en guía. También cambia muchísimo el guía de un alumno adulto o mayor de edad universitario, pongamos por ejemplo de formación de un máster, etc., a un profesor de un niño de primaria de siete años. No tiene nada que ver, entonces varía mucho. También decíamos que es muy importante en la formación online la coordinación entre los diferentes profesores, o que haya un tutor que sepa cuántas tareas están teniendo y que de alguna manera pueda balancear esa carga de trabajo, o cómo se tienen que entregar las cosas, cuándo hay que entregarlas, etc. Porque si no hay unas normas, tanto para profesores como para alumnos, acaba siendo un caos. Igual que si no hay un espacio, aunque sea virtual, una plataforma de learning, una aula virtual, también es difícil poder estar a gusto los alumnos en el sistema. ¿Un poco de miedo había en los profesores al uso de tecnología? Sí, supongo que es el miedo al cambio, a lo desconocido, a que estoy cómodo con mi manera de enseñar y no hacía falta. A muchos docentes no les hacía falta. Si no era preciso, pues bueno, sí que es verdad que se hizo un esfuerzo. De hecho, muchos compañeros se están quejando que esto les lleva mucho más trabajo que la clase que ya tenían preparada de manera presencial. Pero bueno, yo creo que vale la pena. El cambio nos va a dar un montón de actitudes, de actitudes del mundo digital que no teníamos. Bueno, porque además se ve que la tecnología es solo una herramienta que requiere nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza. Claro, estamos aprendiendo todos a la vez. Hemos hecho una encuesta a las familias a ver qué les está pareciendo. Tenemos más de 2.250 familias que han contestado de España sobre qué les parecía el modelo que están utilizando y cómo puntuarían a los profesores en el primer mes. Se ha hecho al primer mes de este cambio a lo digital. Y es muy generoso, a mí me ha llamado mucho la atención que los profesores salen muy bien parados en esta encuesta. Están apreciando las familias el esfuerzo, el sobresfuerzo que están haciendo por llegar a los alumnos, por mantenerles atentos y por volcarse en lo digital. Cuéntanos algo más de esa encuesta, de esos primeros resultados. Bueno, las familias están contentas. Sí que hemos separado, esto es en educación primaria y secundaria, en colegios, institutos, y sí que se ve algo de diferencia entre las clases, entre colegios privados, públicos y concertados. Que era lógico también, por otro lado. En los colegios privados sí que están haciendo la mayoría, la gran mayoría, clase en el horario que tendrían los alumnos, con el profesor conectado, con todos los alumnos en aula virtual, entre ellos trabajando y asistiendo a la clase, pero de manera virtual. Sin embargo, en el resto, supongo que no en todos, estoy hablando de lo que sale como la mayoría. Sí que sale que los alumnos, cada uno tiene una serie de tareas y tienen que entregarlas, pero están como, digamos, independientes, solitarios, trabajando de manera individual. Eso es una gran diferencia. Supongo que viene bien, por un lado, ser independiente y buscarte la vida, pero habrá alumnos a los que esto no les venga muy bien. También se está viendo una gran brecha en el tema de las familias. No todas pueden disponer de un equipo, una conexión, etc., para sus hijos. Sí, justo te iba a haber preguntado sobre eso, sobre las diferencias o las deficiencias o las carencias en equipamiento y conectividad, si son muy llamativas. Sí, luego también hay, porque yo, de la comunidad varenciana, sí que ofrecen que a los niños que no tengan disponibilidad de un equipo, pues se les ofrece una tablet en préstamo hasta que acabe esta situación. Supongo que la mayoría de comunidades estarán haciendo algo para esta brecha, que ya no es solo digital por falta de conocimiento, sino que es también por el mismo sistema de conexión. Luego veía que en Estados Unidos, por ejemplo, para la desconexión, para no tener acceso a Internet, en algunos estados están utilizando los autobuses escolares como centro de aportar Wi-Fi a lo que es el barrio o la comunidad. Entonces, cada uno va buscando soluciones a los problemas que no pensábamos nadie que íbamos a tener. ¿Te atreves a anticipar ya a estas alturas cómo serán las aulas cuando volvamos a eso que llaman nueva normalidad? Creo que en las aulas universitarias vamos a ir a un modelo semipresencial, en el que lo que son prácticas y trabajo en equipo sí que sea presencial y lo que es teoría se pasa a lo digital. No sé si será inmediato, si tardaremos un tiempo en adaptarlo, pero creo que es un modelo al que vamos destinados. En los colegios también supongo que cambiará primaria, secundaria o bachiller. En primaria sí que creo que es muy importante la presencialidad y estar con el alumno. No tienen tantas habilidades digitales. Decía en el artículo que tienen habilidades para el ocio, para buscar en YouTube lo que quieren encontrar, pero no están para trabajar en digital, no están preparados. Y luego en secundaria y en bachillerato creo que cuanto más mayores sí que irán pasando a más a digital. Pero vamos, es mi opinión. Se verá, ¿no? Se verá, se verá. Habrá que ver los horarios. O sea, también como profesor creo que es necesaria una reflexión profunda para reorganizar todo lo que es la enseñanza universitaria, desde luego. La secundaria, primaria, secundaria, no entro, no me atrevo a opinar, pero desde luego de esto deberíamos sacar enseñanzas de aplicación inmediata. Bueno, lo estamos aplicando ya, queramos o no. Sí, queramos o no, sí, sí. Un poco de aquella manera. Bueno, cada uno como puede, pero... ¿En tu universidad os habéis puesto ya a trabajar sobre un modelo de futuro? Pues oficialmente no, no hay nada todavía seguro, pero sí que nos han dicho que pensemos en este modelo semipresencial. La verdad que la Universidad Politécnica de Valencia llevaba mucho tiempo trabajando lo digital, trabajando vídeos docentes con la teoría que más o menos se va repitiendo cada año, asignaturas virtuales, el tema de flip teaching también, o sea, preparar un contenido para luego en clase poder trabajarlo cuando ya lo han estudiado. Y yo creo que son muchas las universidades que ya algo tenían avanzado. Lo que pasa es que a este carro se apuntaban, digamos, voluntariamente algunos profesores. Ahora es que ha sido obligatoriamente, todo el mundo tiene que adaptarse. Entonces supongo que a la vuelta a una seminormalidad, a la nueva normalidad, pues a algunos les habrá parecido bien y les servirá y se adaptarán con lo digital y otros volverán al modelo antiguo. A mí no pierdo la oportunidad de decirte que lo de nueva normalidad no me gusta nada, porque lo que me parece es una anormalidad, pero sí creo que habrá o debería haber una nueva realidad en lo que hay que trabajar. Bueno, también esta etapa nos ha dado, o a mí por lo menos, en mi familia, pues saber lo que vale la pena utilizar el salir de casa, utilizar el medio de transporte, etcétera, y lo que realmente no valía la pena. Por ejemplo, las reuniones que hay ahora, pues no sé, consejo de departamento, digamos de administración docente, pues no son necesarias ir físicamente. Todos estos trámites y tiempo que perdíamos en traslados, pues seguramente nos lo podamos ahorrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!